¡Suscríbete al canal! 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 muy poco tu pavaco no son bestias ese es mi amigo pero nunca se aclara bravo ¿quien? ¿quien sigue? Paquita Paquita es el barrio tengo que pasar un rato agradable no me compre mi peluquín el peor de tus antojos el peor de tus antojos es Jean Sebastian ya me he hecho otro tequila y me animo no, no, esta bien canto fiel verdad? no amor ay mi amigo que buena cosa amigo no, 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 no te aventaste eres aventado es todo lo demás no importa pero eres aventado es más y yo dije que no y duermes abajo de la cama ni arriba ni al lado capaz no, 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 yo te estoy bueno yo lo siento por aquí porque bueno a ver si no se habla a quien mire no te lo pruebe a ver si no se habla te lo pruebe no te lo pruebe más para tú ándale es el micrófono anda bueno, bueno everybody aunque quieras de expulsarme de tu vida y me niegues el regalo de tus ojos aunque logre tu altivez causar mi herida yo seré el mayor y el peor de mis santos ojos aunque vengan a ofrecerte mil tesoros y descubren el tesoro de tu alma no me espanto cuando oigo cantar los loros mi camario te habrá esperado con calma con tu amor y mi amor vivirás con tu amor y mi amor viviremos esto es ciega pero un día verás mi amor y mi amor mi amor y mi amor moriremos aunque vengas a bajarte las estrellas y por eso veas mi mundo muy oscuro nuestra historia fue y será de las más bellas y aquí no terminará te lo aseguro con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor viviremos esto es ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor moriremos con tu amor y mi amor viviremos con tu amor y mi amor viviremos estas ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos